Bueno, la columna de hoy se llama Límites, pero antes de empezar a hablar de los límites y de en qué nos estamos metiendo al hablar de los límites, hacemos tres conmemoraciones. Una, los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, 50 años de una Argentina sin Perón, ¿no? Todo un tema para una columna, también para hacer un análisis político e histórico sobre una figura tan emblemática de la política y de la historia argentina. Otro, ahí me comprenden las generales de la ley, a pesar que yo soy aprendiz de brujos, pero saludo a todos mis amigos y amigas historiadores, hoy es el Día del Historiador. Y además, para la gente que está trabajando en los distintos medios, es también el Día del Movilero. El Movilero que tiene que hacer todo ese sacrificio en un día así frío como hoy, en días de calor, en días de lluvia, y que gracias a ellos permiten que se hagan coberturas en todas partes del país, en todas partes del mundo, con un gran sacrificio, un gran trabajo. Así que mi reconocimiento especial para ellos. Bueno, ahora yo estoy en la calle, cuando fui ministro de Seguridad especialmente, los había homenajeado muy tempranito porque tenían que irse todos a trabajar. Y ahora sí pasamos al tema límites. El límite, nosotros sabemos que es el fin, el término de algo a niveles temporales. A niveles geográficos es donde existe un cerco, una pared, hasta donde se llega. Traducido a términos políticos, vemos muchas cosas con preocupación. Bueno, por ejemplo, lo que ha sucedido en el debate, en los dos candidatos a presidente de los Estados Unidos, entre Joe Biden y Donald Trump. Hay una gran polémica en los Estados Unidos en este momento. Ustedes se preguntarán por qué a nosotros nos tiene que preocupar, más allá de por una cuestión de cultura general, el tema Trump-Biden. Bueno, porque desde el gobierno de Carlos Menem, el nuevo gobierno de Javier Milley, tiene una suerte de alineamiento incondicional con los Estados Unidos, particularmente con el candidato Trump. Joe Biden, quienes los conocen, dice que es una persona, no solamente una persona de bien, sino que se ha dado el caso, una relación tan traumática como es la del presidente y el vicepresidente. cuando se va Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, le da una medalla por la lealtad a Biden. Biden, un hombre que se había preparado para llegar a la primera magistratura y por razones cronológicas se ve que se ha ralentizado, una persona que a veces aparece perdida, tiene 81 años en este momento para ser el presidente de la nación más poderosa de la Tierra y, desde luego, ha tenido algunos lapsus mentales también y se plantea este tema de la edad. Dos de los candidatos más longevos de la historia de los Estados Unidos, Biden con 81 años, Trump con 78. Ha superado Biden a Donald Trump mismo, que cuando asumió la primera magistratura de los Estados Unidos era más longevo con 70, que a su vez superó a Ronald Reagan, que tenía 69 años. Recordemos que Reagan, cuando se va en su segundo mandato, había tenido ya principios de Alzheimer también. y justamente con los 50 años de la muerte del general Perón, uno de los grandes temas que se suscitó en torno a la asunción de Perón al poder, el 12 de octubre de 1973, que es su tercera presidencia, gobierna unos pocos meses, hasta el 1 de julio de 1974, en que se va a producir su muerte, Perón, para algunos historiadores como Enrique Pavón Pereira, por ejemplo, tenía 77 años. Para otros, como Tomás Eloy Martínez, tenía 79 años. Decían que lo habían anotado dos años más tarde a Perón. De cualquier manera, ese viejo caudillo que viene autodefinido como un león herbívoro, que se da el abrazo famoso en el restaurante Nino con Ricardo Balvin, que dice que viene descarnado ante una Argentina atravesada por la violencia, y que trata de buscar la paz y la concordia, se va de este mundo sin haber logrado ese objetivo. De cualquier manera, es el presidente más longevo de la historia argentina. ¿Qué otro tema tenemos con las cuestiones temporales? La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene para fallar algo que a mí me llama mucho la atención. Si Gilles Binfran termina su mandato actual como gobernador, va a ser el gobernador que más tiempo estuvo en el poder en la historia argentina. Cuando decimos así, pensamos siempre en Juan Manuel de Rosa. Sin embargo, en el siglo XIX no fue Juan Manuel de Rosa. Fue ese señor que aparece en pantalla, que llamó Juan Felipe Ibarra. 31 años ininterrumpidos como gobernador de Santiago del Estero. Infran lleva 29 años, pero si termina su mandato actual, cumplirá 33 años ininterrumpidos en el poder. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la palabra para decidir si esto es o no inconstitucional. ¿Qué dicen algunos? Que sería una intromisión dentro de lo que es el derecho público provincial formoseño. Que dicen otros que no pueden haber mandatos perpetuos dentro de un país que el presidente y el vicepresidente de la nación, por ejemplo, pueden durar un máximo de hasta ocho años si son reelectos y que después tienen que esperar un periodo completo para poder volver. Así que ahí estamos hablando de otro tipo de límites temporales. ¿A dónde se da otro tema? Primero, recientemente hemos visto un fallo muy controvertido de la doctora María Rominda Servini de Cubría, que tiene 88 años. Ella es juez federal de la capital con competencia electoral. Es decir, que es la jueza que autoriza, según el Código Nacional Electoral, la inscripción de las fórmulas presidenciales. Y además tiene competencia penal. ¿Por qué vuelve María Servini de Cubría? Una mujer, por cierto, muy inteligente, pero claro, tiene 88 años. ¿Por qué ella cada tanto saca algunos fallos que provocan alguna conmoción, como este que sacó respecto de Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri, y que estaba involucrado en la causa de los cuadernos, pero respecto de ese sector empresarial, Servini de Cubría ha dicho que los aportes que hicieron, que algunos consideran que es delito de cohecho, es decir, de coimas, en el caso de los empresarios no los comprendería porque son aportes electorales y los delitos electorales prescriben a los dos años. Es decir, que ahí tenemos también una cuestión. ¿Por qué? Porque el artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional dice que los jueces duran hasta los 75 años y que será necesario un nuevo acuerdo renovable por los 5, así sucesivamente, para poder permanecer en sus mandatos. ¿Por qué sigue Servini de Cubría? Porque en su momento, Carlos Fayt, que llegó a los casi 101 años como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, traspasando todos los límites, había interpuesto una medida cautelar donde se declaró inconstitucional la Constitución. Único caso en la historia argentina. ¿Para qué? Para continuar en ese mandato imperecedero que lo llevó hasta después del siglo integral a la Corte Suprema. Una pena en el caso de Fayt porque con ese tema empañó lo que fue una trayectoria intachable que tenía como jurista. Recordemos que es el último salteño que integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Santiago Fayt. Entonces, ¿qué otros límites también para finalizar la columna? Anoche, en esa obsesión por estar informado, veía que por distintos programas políticos aparece el último reportaje al presidente de la Nación, con ahora una actitud más retractiva respecto a lo que es el caso Loan porque el presidente juega cuando es responsable del Estado como es responsable de la provincia. Después de ese exabrupto, espantoso, la ministra de Seguridad que dijo que iba a llevar aparatos de radiología hasta para saber si en la panza de la fiera podía estar este niño perdido que conmociona al país y que ha corrido un telón político-judicial de impreced... se puede decir con consecuencias impredecibles, ¿no?, en este sentido. Y Javier Milei, ¿qué hace de vuelta? Hablando de los límites. Acá ya serían los límites linguales, ¿no? Nadie niega que el presidente puede expresarse como quiera. El tema es que el presidente sigue insultando. Esta vez a dos personas que teóricamente, por empezar, que ninguna de las dos insulta, ¿no?, que son Carlos Melcoñán y Ricardo López Murphy. Ninguno de los dos, lo escuché, nunca agraviar a nadie, más allá que yo pueda no estar de acuerdo con su forma de pensar. Pero sí son personas de la democracia, digamos. Bueno, a los dos los ha llamado fracasados seriales e ineptos con una nueva descalificación que son los otros límites, que es el límite del respeto, que en eso quería concluir yo. El límite del respeto es la base de la convivencia democrática, es no descalificar por pensar diferente, sobre todo en un momento el país que ahora dice que el pacto de mayo se va a firmar en julio, pero que teóricamente ese pacto de mayo sería una especie de pacto de la concordia. Y puede haber concordia con disidencia, ¿no? Un presidente que insiste en este tema de la descalificación cuando está empezando más que nunca a necesitar de la política porque vemos que la economía otra vez entró en un cono de sombra, como es lógico que pasa en la crisis económica, esto más allá de aciertos o errores del gobierno, pero que lejos de los insultos lo que es necesario es conversar con alguna gente que puede tener otras ideas, puede tener otros aportes, sobre todo, eso sí ya es postura absolutamente personal, después de un ajuste monumental que ha colocado particularmente a la clase pasiva al borde de una suerte de genocidio social, como ya lo hemos dicho en este programa. Entonces, con eso concluimos la editorial de hoy Límites, que podríamos llamarle también, que es un llamado a la moderación tan necesaria en épocas de crisis. Muchísimas gracias. Muy bien, así hemos terminado entonces con esta columna del doctor Abel Cornejo. Gracias. Gracias.